Si ven algo volando en el cielo, ese seguro es Superman. Tras la arrasadora respuesta a Justice League Dark Apocalypse War, el universo animado de DC tendrá una nueva imagen. La saga continuará en una nueva línea temporal y ahora el primer vistazo a ella ha sido revelado. Se trata del tráiler de Superman Man of Tomorrow, un reboot del personaje que narrará sus primeras aventuras como el superhéroe de Metrópolis. El adelanto muestra la llegada del Clark a la Tierra y la preocupación de sus padres por protegerlo de un mundo que podría temer sus poderes. Pronto el joven Kent descubre que puede hacer mucho bien al usar sus habilidades. Es hasta que comienza a trabajar en un periódico que enfrentará su primera amenaza significativa, Lobo. Para ayudarlo conocerá a Martin Manhunter, quien parece será su primer aliado y el primer futuro miembro de la Liga de la Justicia que conocerá. ¡Gracias!